en la opinión de Laura Roldán a través de la cocina de Valkiria. Siete de la mañana ya con treinta minutos, vámonos hasta la San Martín nuevamente con mi compañera amiga la periodista Laura Roldán Rubio, que a ver qué cocinó en Valkiria, justamente la cocina de Valkiria. Laura, te escuchamos con atención, adelante, muy buen martes. Gracias, muy buen martes para ti, para todos los amigos que escuchamos, para todos los amigos, perdón, que hacen posible este noticiero que escuchamos, todos los problemas, todos los días, desde aquí, desde San Martín, Pesca, Maluca, señor, y pues mira, perdón, también está frío, hoy, pues un menudo con mucho limón, con mucha cebolla, tan frío, tan frío que está este este martes de Pianjus, aquí en San Martín, Pesca, Maluca, y justamente en este tema, señor, en el de Pianjus, eh, quiero comentarte que la desigualdad economía del Pianjus, que en algún tiempo se considera el más grande de América Latina, a decirle a las autoridades municipales, no se verá afectada con el proyecto que ha presentado el gobierno municipal, al Congreso del Estado, y a la consejería jurídica del gobierno del Estado de Puebla. Se trata que hay un proyecto que busca una definición jurídica para el expediente seis veintinueve, día de hoy, dos mil quince, que permita al gobierno municipal estructurar a nombre del mismo las extensiones de tierra de las dieciocho punto cinco hectáreas que desde el gobierno de Rafael han ido pagando a los quejosos. Y así lo había conocido el abogado del pueblo ayer, el síndico municipal Horacio Cano Vargas, al confirmar el avance de este proyecto, el cual ya fue aceptado por las respectivas instancias, y podrá ser presentado ante el cabildo durante el mes de octubre. La autoridad municipal públicamente aseguró que la venta de temporada de sembrino de la post pandemia no se verá afectada, tampoco la tranquilidad de los ambulantes que le atestan a esta para recomponer sus mermadas economías. De tal suerte que las leyendas urbanas de los coyotes y casacortunas se han asegurado que muchos cendistas serán evacuados antes de que termine el año, ayer quedó desestimada. Habrá que ver cómo se está en la realidad de aquí al fin de año. Otro dato importante que revelaron la presidenta Norma Lallán y el síndico municipal fue el hecho de asegurar que se deben separar los asuntos ilegal del político y del comercial, y que los cendistas serán informados, es decir, que se les dará conocimiento en su momento procesal oportuno, antes no. Luego entonces esperemos que la abundante asistencia de compradores de nudos desde el sureste, o desde el centro y hasta el norte de la República Mexicana, sea una realidad que en breve haya fluido el circulante en San López, hasta Talla Tenco, justamente en la actividad del plenio de todos los martes en San Martín, Técnica. Un plenio que también en positivo sueño con el trabajo coordinado entre las secretarias de Gobernación, seguridad pública, el Estado y municipal, y los propios clientes que tenerán una importante rama económica en toda esta región, donde hasta grandes comerciantes y productores establecidos de San Martín, cada lunes por la noche se trasladan con su mercancía a San López, a Talla Tenco, en espera de buenas ventas. Como recordaremos hoy, fue la administración de mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y seis, cuando el príncipe, que solicitó a Míndez Bernírez, y para evitar la reversión del decreto expropiatorio, trasladó a los cendistas a San López, a Talla Tenco, sin infraestructura y sin respetar las letras pequeñas del decreto expropiatorio, y desde entonces se generó con la poca clara compraventa de espacios comerciales, una serie de problemas legales y de realidad, que a la fecha no ha sido recientes con ningún gobierno. Hoy se busca dar una salida legal y esperemos saber cómo avanza esta propuesta de orden y legalidad del actual gobierno municipal. Y justamente en este tema, y además de lo mismo Toño, cierro con esta reflexión. Cuando han pasado casi dos semanas de lamentable accidente ocurrido en la Junta Auxiliar de San Baltasar, de Mastralar, aún no hay un veredicto de la Fiscalía General del Estado, que desde un de las responsabilidades legales que permitan avanzar, como bien lo apuntó ayer el cínico municipal en conferencia de prensa, en un estado de derecho, no, ahí nos centramos en la conferencia de ayer, nos centramos que el gobierno municipal sumó ya dos expedientes más a los once entregados para el respectivo esclarecimiento de los hechos. También reconoció el abogado del pueblo que el procedimiento administrativo que lleva Contraloría arrojará consecuencias administrativas o penales y que es esto evitar mayor daño a la edad y actualmente se fundamenta de manera legal para la reacción del contrato, lo necesario para proceder con la empresa que realizó este trabajo. Finalmente supimos que con la autorización de la Fiscalía trabajarán en las adecuaciones para abastecer de agua a tres sectores que están afectados en la comunidad de San Baltasar, Temazcalá. Podríamos pensar que la Fiscalía avanza lentamente cuando clamamos justicia. Podríamos pensar muchas cosas, Toño, y expresar otras tantas como ha sido ocurrido en por lo tanto, que cada quien asuma sus responsabilidades y que caiga el peso de las leyes de los hombres sobre quien tenga que caer. Hasta aquí mi comentario. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. Nos escuchamos el próximo martes. Tem, buen día. Si Dios te lo permite a ti, que tengan el mejor de los martes. Muchas gracias. Bye. Hasta luego, adiós.